La Unión Europea, sus integrantes, van a tener una cumbre muy importante, jueves y viernes, mañana y pasado. Y hay que seguirlo muy de cerca, porque en principio, lo que van a pedir no tiene nada que ver con las aspiraciones de uno de sus socios comerciales, por ejemplo, Estados Unidos. Van a pedir una pausa humanitaria. Ustedes recuerdan, Sebastián Dumont ayer les comentaba que Estados Unidos no está dispuesto a eso, porque dice que una pausa, un alto al fuego, puede ayudar a los terroristas justamente a reagruparse y contraatacar. Bueno, pero lo cierto es que los líderes de la Unión Europea tienen previsto pedir una pausa humanitaria para que la ayuda pueda llegar a la franja de Gaza. Esto según se desprende del borrador de la cumbre, que como les decía, se va a celebrar entre mañana y pasado en Bruselas. Allí también se va a insistir en su respaldo a Ucrania y van a abordar los avances en las cuestiones migratorias. El borrador también destaca que se va a buscar una orientación a la revisión del marco financiero plurianual, el presupuesto a siete años de la Unión Europea, que incluye una partida de ayuda de 50.000 millones de euros para Ucrania. Bueno, se celebra, destacan en momentos de gran inestabilidad e inseguridad mundial y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en la carta de invitación a los gobernantes comunitarios, dijo que en este momento hay que permanecer unidos y coherentes.